Y así, después de un proceso de reflexión, introdujimos en nuestro sistema de procedimientos y de calidad, por ejemplo, la idea de que cuando ante cualquier situación contemplemos el uso de las facultades jurídicas que hoy nos permiten todavía conducir la vida de las personas, en algunos casos tenemos el volante, el gas, el freno y el cambio de marchas. La legislación nos lo da, las sentencias nos ofrecen esta posibilidad. Cada vez que utilicemos esto porque no sabemos actuar de otra forma, inmediatamente debemos cambiar e intentar acordar con la persona una forma de prestarle apoyo y superar los obstáculos que pueda tener por delante. Muy difícil porque este acuerdo, en principio, se va a basar en una relación que no es de igual, donde nosotros tenemos unas facultades y la persona no las tiene o socialmente no se las reconoce. Hizo falta muchísima explicación en nuestro entorno para dar a conocer nuestro cambio, nuestro giro, pero también utilizamos alguna herramienta. Se ha hablado de la figura de la asistencia del Código Civil de Cataluña. En la asistencia, solo la persona puede solicitar ayuda, solo la persona puede organizar o delimitar en qué ámbitos quiere ayuda y solo la persona puede designar quién quiere que le apoye, persona individual o persona jurídica. Pues bien, durante los últimos tres años, la figura a través de la cual se ha vinculado más gente a nosotros ha sido la asistencia. Por tanto, personas que han voluntariamente explicitado que quieren que les ayudemos, han explicado el porqué y nos han dado facultades jurídicas para ayudar. Gracias.